En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero... Manolito, te dije que viniera conmigo, si tú ves lo que tengo delante de mí. ¡Tronco de Eva! Sí, sí, yo creo que es la salvavía, brother. ¿Que le dispare? No, chico, no. Si ella va a tener que venir a mí. ¿Cómo está esto, Manolito? Es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me hago! ¡Auxilio! ¡Me hago! Near, far, wherever you are. I believe that's the hard of... ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me hago! ¡No, no, 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 no! ¡É jugando! ¡F***! ¡É jugando! ¡É jugando! ¡É jugando! Dime, Manolito, ¿qué? No, chico, no, si la tenía ahí al puntito de caramelo, compadre, ¿tú sabes que yo soy una fiera? ¿Pues tú sabes lo que me dijo? Que le gustan las mujeres, brother. Nada, Manolito, cosas que pasan.